¿Qué onda amigos? ¿Qué tal todo allá afuera? Bienvenidos a un video nuevo. Estoy aquí con mi buen compa, el Fer, pero no estamos solos y esta vez sí se va a poder ver Celso. Celso, ¿estás ahí? No, ese no es Celso. Ese no es Celso. Spoiler. Ahí está Celso. Ahí está el buen Celso. Está en el control room, grabando en live. Lo que vamos a hacer el día de hoy es revisar un amplificador que es muy famoso y que es, no sé, yo creo que de 10 guitarristas, 4 tienen uno de estos. Es muy famoso el Boss Katana. Cada vez más, sí. Sobre todo si eres de las nuevas generaciones de chavos guitarristas que empiezan a tocar. ¿Por qué digo esto? Porque es un amplificador hasta cierto punto económico. Anteriormente yo en otros videos ya he mencionado que a mí no me gusta el sonido del Boss Katana. A Fer le encanta el sonido del Boss Katana. Entonces lo que vamos a hacer el día de hoy es mostrarte cómo podemos sacarle sonido a un Boss Katana. Y lo que tendrá que hacer Fer es convencerme a mí de que este sonido de amplificador sí es bueno. Bueno, definitivamente es bueno. Eso sí, hasta yo lo admito. Simplemente a mí no me gusta el sonido de Boss porque yo siento que es muy digital, muy falso. No sé. Sí lo puede llegar a ser. Este, exactamente qué modelo es. Boss Katana Head Generación 1. Ok. Sí, o sea, a lo mejor si estás viendo en la otra toma, producción, si estás viendo el amplificador, pues es muy chico porque mira, mide lo de mi mano casi casi. Y a lo mejor tú tienes el amplificador más grande y vas a pensar, ah, pues no es el mismo. No, sí es el mismo. Nada más que este es un cabezal que también tiene la función de amplificador. ¿De cuántos watts es ese? Hasta 100. Tiene ahí su selector de 5, de 50 o de 100, lo podemos mostrar. Igual que los otros, pero tiene un, este... Es este. Tiene, ah, no, sí, sí, pero tiene un cono de cuántos, como de... Ah, tiene su bocinita de 5 pulgaditas y para ensayar es más que suficiente. Evidentemente eso no es para tocar en vivo y obviamente no lo vas a microfonear. Nunca sabes, nunca sabes. Bueno, puede ser. Este tipo de amplificadores tienen la ventajota de que puedes sacar el audio y ahí es donde entra Celso a recibir toda esta señal. Ahí que diga hola otra vez. Sí, exacto. Lo cacharon viendo el celular, exacto. Entonces, lo que, el objetivo de este video es que tú que tienes uno de estos amplificadores Katana, sea el que sea el cabezal, el de 10, el de, no, no hay de 10 watts. No, de 50, de 100. 50, el de 100, creo que hay uno de 75. El que sea que tengas, este, es lo mismo, te va a funcionar. Y el día de hoy vamos a ver cómo sacarle sonido utilizando algo que seguramente tú también puedes hacer con el programa de estudio. Boston Studio, sí, que es el oficial para... Exacto. Aquí van a encontrar todos los sonidos que te puede dar el voz, que serían los amplificadores, los efectos, la ecualización, todas estas ondas. Entonces, evidentemente, también podemos hacer eso desde el amplificador. Tú lo puedes hacer desde tu amplificador, moviéndole las perillas. Pero no es tan exacto, no está pensado para eso. Es mejor utilizando y descargándolo este programa que, pues, obviamente es gratuito o viene ya incluido con... Bueno, de hecho, tú lo puedes descargar aunque no tengas un voz, pero evidentemente no te va a servir porque no tienes un voz Katana. Vamos a enseñarte cómo puedes sacarle sonido. Y Fer va a tener que convencerme de que sí puede sonar de una manera aceptable, ¿no? Sí, aceptable porque, o sea, definitivamente por algún Marshall JCM-900 cuesta lo que cuesta. Pero insisto, ya estamos en una época donde la música tiene que ser más inmediata, eficaz, eficiente incluso. Y entonces ahí es donde tiene mucho valor esto. Tiene salida de línea, tiene salida de phones y tiene salida de efectos, un perfect loop. Perfect loop. Eso quiere decir que puedes mandar esta señal a una consola, como lo estamos haciendo nosotros para cuando estés tocando en vivo. Y así tú te puedes comprar el cabezal y ni siquiera comprarte, por ejemplo, aquí tenemos aquí a la derecha un Marshall de 4x12. Entonces no necesitas tener un amplificador tan grande, simplemente te llevas este y ya. Pero bueno, entonces vámonos directamente al panel, entonces vamos a regresar a la otra toma. Y aquí estamos viendo el programa. Entonces así es como llega y vamos a estar probando poco a poco un poco de todo lo que está aquí para dar como un resumen de qué tipo de sonido vamos a sacarle. Y vamos a generalizar esto un poco. Lo que vamos a hacer aquí es tratar de hacer que una guitarra eléctrica, en este caso es esta que tengo aquí a mi derecha, que es una Fender mexicana, ¿es mexicana? Sí señor, Custom Shop Mexicana. Custom Shop Mexicana. Y lo que vamos a hacer es conseguir tres sonidos. Sonido para acompañar, tipo overdrive suave, algo leve. Sonido clean, pero con un poquito de efectos. Y sonido para hacer lead, o sea, es decir, son los de guitarra, cosas más saturadas. Vamos a tratar de conseguir ese sonido. Y espero que este tipo de presets también te sean muy útiles a ti para que puedas ir haciendo tu propio tono. Si en un futuro quieren que hagamos un video en donde estemos hablando de ciertos guitarristas, cierto sonido específico, o cierta banda que quieres, cierto guitarrista, creo que ya dije guitarrista, déjalo aquí abajo en los comentarios para que lo hagamos en un próximo video. Esto va a ser un poco más general para que también conozcan la interfaz de este amplificador por si tienes uno y no sabes cómo usarlo, o por si te quieres comprar el Boss Katana. Primero veamos la interfaz. Vamos a verlo del lado izquierdo al derecho. De la parte izquierda, donde dice Boss, es solamente como el logo. Bueno, el logo. Abajo vienen ciertas notificaciones cuando hay actualizaciones del software, los nuevos paquetes de sonidos. Que esta onda de Tone Central que tiene algunos de sus pedales, es que el mismo foro de gente de Roland empieza a subir sus presets y todo. Tú los puedes descargar. Exactamente, tú puedes subir los tuyos o descargar los de otros. Eso que aparece del lado izquierdo, donde están los canales, ¿o qué es eso? Sí, normalmente en el Katana tienes cuatro presets que puedes guardar en dos bancos, el A y el B. Por eso son A1, A2, A3, A4 y B1, B2, B3 y B4. Hay un pedal de externo con el que puedes seleccionar esos cuatro. Ok, que ese ya se vende por separado. No viene incluido en ningún amplificador. Ahí los tiene un botoncito. Estos botones aquí seleccionas. Tiene los cuatro canales. Ah, ok. Entonces, no necesitas el food switch, obviamente por comodidad sí, pero puedes ir seleccionando los bancos de los presets que vayamos haciendo. Sí, señor. Ahorita lo que vamos a hacer es, Fer nos va a guiar en esto, porque este amplificador es de Fer. Estamos aquí en su estudio. Este estudio es Sicopcia. De hecho, ya hice un video en el tour, haciendo el tour de este lugar, para que lo conozcas. Entonces, Fer es el que nos va a orientar un poco más sobre el amplificador. Entonces, vámonos a pasar a la siguiente parte, donde dice Amplifier, que es la parte en donde están los sonidos preestablecidos. Y tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco tipos de amplificadores. Podemos hacer que funcione para una guitarra acústica, porque, ojo, no es que te convierta la guitarra eléctrica en acústica. Sí, bueno, el Acoustic es un amplificador dedicado para acústicas. Entonces, sí, es para una guitarra acústica, que conectes a una guitarra acústica. Antes de avanzar, ¿podrías seleccionar ese para que lo escuchen? Voy a tocar dos acordes. Voy a seleccionar aquí en el software. Voy a utilizar la pastilla de hasta arriba. Es una Stratocaster con tres single coils. Entonces, voy a utilizar la single coil del mástil, ¿no? A ver. Aleluya. Aleluya. Sí, sí me la sé, sí me la sé. Sí, como que tiene ese cuerpecito. Ahí le subimos a la presencia para que brille. Y también voy a bajar la pastilla ahora del puente. Ahí está el piezo. Pues da el gatazo, ¿no? Pues digo. El clean dice es un sonido limpio y natural. En conjunción con un booster, puede ser usado para un solo o un lead. Bueno, vamos a ver. Vamos con clean y... Atínale, chavo. Ahí está. Pastilla del puente, vamos. Y dice que le pongas un booster. Entonces aquí tengo mi clean booster. A ver qué pasa. Booster. Ah, es que hay que ponerle acá el botón. De booster. Ok. Ese sería con un clean booster. Y bueno, lo bonito del software es que tiene muchas opciones. O sea, no solo esa le pongo en boost, sino hay tres tipos de boost, ¿no? El treble o el mid. O a lo mejor un blues drive que es el pedalito azul. Ok. Podemos probar y varias cosas, ¿no? Ahora vamos con crunch. Igual me voy a la pastilla del puente. Que el crunch dice un crunch gordo que responde a los pequeños detalles de tu picking. Ok. O sea, si le pegas fuerte, tiene que sonar de una manera y si le pegas leve, tiene que sonar de otra manera. Suave. Ese es el crunch, le voy a bajar al gain. Un poco menos de presencia porque le subimos mucho. No me gusta el sonido clean. Perdón, el sonido como tan nasal que tiene. Tampoco soy tan fan de las Stratocaster. Y aquí ya está haciendo una ecualización súper rápida. Eso sí, ya es un problema más personal. Bueno, más o menos así sonaría. Vamos a pasarnos ahora al lead. Al lead. ¿Lead qué es? Diferentes settings de gain permiten que el sonido de este canal sea muy versátil. Desde crunch hasta high gain. No manches, es como cuando ves en un diccionario, ¿qué es crunch? Acción de crunchar. No, pues sí. Vamos a poner un poquito gain y voy a ir subiendo. Pastilla del puente otra vez. Ya es como una onda Marshall, ¿no? Sí, totalmente. Ese ya está menos calante. Ese fíjate que me agrada un poquito más y es como el tipo de sonido que a mí me gusta. Pero entonces, lead es ese. Y por último, brown. Brown. Un sonido de lead con el edge, o sea, con la orilla, lo picante, de un boss guasa. Que según yo, el sonido brown es el de Van Halen. Eso es lo que yo tenía entendido. Él creó. Entonces, como un 5150. Ok, estamos en brown y vamos a ver. Es como lo que consideran como modern hoy en día, ¿no? Puede ser, sí. Algo más dice. Algo que me está agradando es que no está metiendo ruido, por ejemplo, ahí. Sí, o sea, sí, sí mete un poco. Son single coils, pero así que digas, no, se puede utilizar, ¿no? Creo que es buen momento para recordar que estamos saliendo del line out, del ampli, a una caja directa. Ahora, vamos a súper resumir esto. Acústico te va a funcionar cuando tengas tu guitarra acústica, tal cual. Sí, así lo pidió y así lo comenta. Clean es cuando tú quieras ponerle tu propia distorsión, ya sea con los efectos que vamos a ver ahorita o con tus propios pedales. Este es un amplificador digital que evidentemente también aguanta otros pedales. No tendría mucho sentido que tú utilices otros pedales porque aquí ya tienes todo. Pero bueno, hay gente que sí lo hace, ¿no? Sí creo que es un poco difícil de programar un show que cambiara aquí, ¿no? Como a lo mejor con una pedalera de las Helix o eso que puedes hasta programarlo, ¿no? Este está más pensado para estudio. Sí, un poquito. Pero pues creo que también ya con MIDI se puede hacer lo que sea, entonces bueno. La parte crunch es básicamente por si lo que quieres es un comping, una especie de comping. Una basecita ahí bien chida. Que ahorita vamos a crear esto que les había comentado. Primero hay que entender la interfaz. El lead que es la parte ya para solos y brown más pesada. Tenemos ganancia y volumen. Como vieron, Fer estuvo modificando según la entrada. Evidentemente hay algunos que saturan más, por eso le bajó. Hay otros que suben más el volumen, por eso le subió. La ecualización depende de ti, depende de tu guitarra. En este caso yo no te sugeriría que copies el tipo de ecualización que estamos utilizando nosotros. A menos que tengas esta guitarra con este tipo de pastillas. Y estés escuchando por una QSC como ahorita nosotros que estamos monitoreando, ¿no? Por eso rápidamente y ahorita sin entrar en ese tema tanto a detalle, quizá en otro video lo podemos hacer. No te bases mucho en las ecualizaciones que te puedes encontrar en internet. Porque dependen de muchos factores. ¿Qué estás utilizando? ¿Cuál es tu guitarra? ¿Cómo tocas? Todas esas cosas son importantes. Entonces aquí solamente estamos moviendo rápido esta parte y no es onda clavarnos en cómo puedes sacarle tú el sonido específico que quieres. A menos que eso ya lo saquemos en otro video. Eso ya lo podemos ir. Pídanlo. Exacto, pídanlo. Y lo hacemos ya específicamente para lo que ustedes necesiten. Ahora, la parte de la derecha donde dice FX, que es donde está Booster, Delay, todo eso. Ahí es lo que intentó activar hace un momento Fer. Vamos a ver rápidamente la parte de Booster. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos tres tipos de posibles distorsiones. Ok. Que son prácticamente emulaciones de los pedales de voz. Algunos son de voz y otros no son de voz. Bueno, sí. Hay muchos. Hay unos que están, digamos que repetidos o son muy parecidos. Vamos a seleccionar algunos. Por ejemplo, este es T-Scream. El T-Scream es un Tube Screamer, un pedal clásico de Overdrive. Entonces, vamos a escuchar cómo suena el T-Scream con el amplificador Clean. Ahí nada más tendríamos que prenderlo, ¿no? Sí. Y el favorito de todos. El metal. Uy, qué emoción. Ya quiero llegar ahí, dijo Nadie. Ojo, se prendió la sección de Booster, pero realmente el Tube Screamer no lo vamos a utilizar como Booster. Si volvemos a apretar el botón, vamos a cambiar en el tipo de Booster. Entonces, ahorita está el Tube Scream. Ahí vamos a pasar al Rat. Y ahora nuestro favorito de todos. Volvemos al Tube Screamer, ¿no? No me estás convenciendo. Ok, Tube Screamer es un pedal que te puede funcionar como un Overdrive suave. Es un Overdrive como para hacer comping, que es lo primero que estábamos buscando, hacer una guitarra comping. Entonces, aquí, ahorita solamente quedándonos en las ecualizaciones y en este Tube Screamer, ¿qué le moverías para hacer una base tipo rock? Voy a estar tocándonos power chords. Unos acordes sería. O sea, ya que lo elegiste y está prendido, aquí entras a las características del Tube Screamer. Entonces, puedes mover muchas cosas. Aquí es el solo switch. Aquí es el tipo de drive. Más bien, ¿cuánto drive quieres? Decía Mike que estamos en un comping, o sea, que le dé gordito, pero que no se manche. Ahí está, muy brillante. ¿Qué tantos bajos te gustan? ¿Bottom es eso, agudos? Bodom es graves, más bien. Ahí tiene el cuerpecito, ¿no? Mira, ya me está gustando más. De hecho, eso que comentas del Tube Screamer, por eso Markovic trae dos. Uno lo usa bajito, y el otro es para mancharse, sí. Ah, él sabe de eso porque es Guitar Tech de Alejandro Markovic. Y porque trae un buen de pedales, por eso me acuerdo ahorita de tu comentario, ¿verdad? Básicamente. Saludos. Volumen y mezcla. Esto no es en realidad para que lo usaríamos, pero... Aquí hay algo que puede confundirte un poco, y es que hay muchas formas de controlar el volumen. Tenemos Effect Level, tenemos el Master, y todavía tenemos el volumen, y todavía tenemos la ganancia. Y un Master, aquí el solo switch, si necesitas el Master. Hay muchas formas de subirte el volumen. Para pronto, si lo que te están diciendo, oye, bájale porque te escuchas muy fuerte y no sabes dónde bajarle, para eso está el Master. Bájale siempre al Master. Porque si le bajas al Gain, o le bajas al Drive, o si va a afectar tu tono. Fíjate que este sí me gustó. Mi intención con esto de él, es meter un poco de melodías ahí un poquito, para que no sea tan comping cerrado nada más de... ¿Sabes? Vamos a intentar con el Governor Distressor. Ok, vamos a ver otro. Sí, es más como una Distort. Entonces, si a nuestro Clean le bajamos a lo mejor un poquito más, creo que ahí te va a responder más al volumen. Aquí tengo el... A ver, aquí le bajé el volumen como un 8. Le puedo subir al volumen y dejar el Gain ahí. Y cuando quieras un... A un booster, agarro acá el volumen. Que un poco luego es lo que no nos gusta de los digitales, que no nos respondan a nuestro tocar. Pero en este caso... Este tiene un poquito ahí de cosas que sí te permiten. Perfecto. Ok, entonces básicamente esto podría ser como una parte de una guitarra de ese estilo. Vamos a hacer ahora una guitarra Clean. Una guitarra que vamos a pensarla como para hacer arpegios, como un acompañamiento. Y vamos a meterle algunos efectitos. Entonces vamos a dedicarnos más aquí a jugar con las modulaciones. Entonces vamos a pasar a la siguiente ventana, que es la que está ahí a la derecha, que dice Mod. Podría cambiar para que tenga un poco más de... O sea, sí va a ser Clean, pero mi Clean es como un poquito con Crunch. No me gusta tan Clean. Entonces vamos a pasarnos al Crunch. Ok. Flanger. Este es un Flanger. Exageradísimo. Sí, suena muy... Vamos a irnos a algo más amable. Me gusta también el trémolo, por ejemplo. A mí también. Así que se corte. Ese es como un... Ahí se puede hacer la curva... Bueno, perdón, la onda curva o cuadrada, si quieren. ¿Dónde puedes checar la...? Ah, ok. Aquí en Wave Shape, aquí la tenemos curva. Entonces no se cierra de todo. Y aquí sí hay silencio absoluto. Este amplificador, el amplificador voz, tiene integrado muchos sonidos de su propia marca, de los pedales voz. Sí, casi todos son... Casi todos. Por ejemplo, el Tube Screamer no es de voz, es de Ibanez o de Maxon, creo. En este caso, este trémolo es el trémolo verde. Este que están viendo en la pantalla, les voy a dejar la imagen. Es ese pedal. Y justamente en la perilla del medio dice Wave Shape. Y ahí es donde se ve esa figura o esas figuras en el pedal, solamente que aquí no lo integraron. Eso pues sí se me hace como medio chafa, que no lo hayan integrado para que sea más visual. Pero bueno. Vamos a probar con otra modulación. ¿No hay un tipo de chorus? Sí, hay varios. A ver, vamos a hacer dos tipos de chorus. Uno que sea como angelical, como suave. Entonces vamos a hacer clean. Ok. Ok. Está bueno que tiene volumen para chorus de bajos o de agudos. Ok. Es muy... Si tiene opciones, no es nada más ahí, ponle ahí el chorus y ya, ¿no? Muévele a ver incluso hasta la mezcla, qué tanto chorus quieres, ¿no? El mix. Sí. Por cierto, estoy utilizando la cuarta pastilla, por eso ya no se escucha tan nasal. Ahorita me voy a pasar a la pastilla del puente. Ira. Ira. Y mira, escucha. Ahora, si tú te compraste este amplificador y todo esto que estamos haciendo ahorita te marea un poco... O sea, no me... Ponle en punto cero cinco. No hablo tan literal. Si te marean el sentido de que es mucha información, se entiende. Este es el tema con los amplificadores digitales. Tienen muchas cosas y puede ser un poco abrumador. Por eso es otra razón por la cual yo no conecto tanto con este amplificador. Pero también hay mucha gente que este tipo de cosas, pues la neta, es como... Ah, sí, no hay bronca. Si tú te consideras una persona que le mueve fácilmente este tipo de cosas, aunque no tengas la experiencia, en este caso, por ejemplo, Fer es ingeniero, es productor, muchas cosas, entonces, pues él ya le sabe. Ya puede leer este tipo de cosas en distintos amplificadores iguales. Pero si tú no te consideras así, te gustan más los pedales físicos, pues no te lo compres. Sí, por ejemplo, poder poner un phaser ahorita tan fácil como seleccionarlo, para mí la practicidad ahorita gana. Y entonces ya este sonido, por ejemplo, es de... Van Halen también, ¿no? ¿Es el phaser 90, el naranja? Ajá. O del Gilmour. O del Gilmour. A ver, ahora... Este está sencillo, tiene dos maneras, o lento o rápido, ¿no? Ahora, mencionaba que me gustaría hacer dos pruebas. Ahora vamos a regresar a la parte del crunch. Vamos a regresar a esa guitarra rítmica, pero esa guitarra rítmica con un toquecito de modulación. Ya probamos phaser, ya probamos... Sí, chorus. Chorus, vamos a probar otro. ¿Qué sería? Algo que puedas recomendar. Harmonizer. O sea, ¿para qué quieres un whammy si esto tiene el whammy? No voy por séptima, sí. Hermoso. ¿Esto qué es? Hay como que queriendo ser un sinte. Queriendo ser un... El que usa el huesca... ¿Sustainer o como? ¿Sustainiac o algo así? Hay una cosa que... ¿El Evo? No, el Evo es otra madre. Hay una pastilla... Ah, es la Sustain... Ok, ya. Sustainiac, ¿no? Sí, sí, sí. Ajá, 31 minutos, bienvenidos. Pero bueno, esto no tiene nada que ver con lo que íbamos, perdón. Pero bueno, es que dijiste modulaciones y aquí hay demasiadas cosas. A ver, esto sí puede ser para algo de acompañamiento. Unos coquitos. Estaba muy loco. Sí, ya lo pudrí mucho, pero... Bueno, y también tiene el Acoustic Guitar Simulator, o sea... Que ese es distinto a lo de la Acoustic. Este es diferente, así es. Ah, que sí ya suena. Pero en Crunch. Entonces déjame regreso al lead, al fin, perdón. Y esto se supone que está emulando una acústica, ahora sí, ¿no? Da el toque de Acoustic. Bueno, eso también está en modulaciones, ¿no? Aunque a lo mejor no es lo que esperábamos. Eso sí, aquí hay muchas cosas aquí en modulaciones. Una posible desventaja es que coordinarlos y poder guardarlos como estos en tus canales está medio cañón, ¿no? ¿Podrías ponerme un delay que me haga dar como sonidos más solos, épicos? Tenemos el análogo. Ok. Pero lo que añade es un poco de modulación en el delay. Se puede como tenerlo muy corto, que sea como más onda... A ver, ahí está muy corto. Pero es como... Pero es como... No, es como slapback, ¿no? Sí. No, yo me refiero como un delay como que te dé como ese cuerpecito para que... Como que moje un poco la onda, pero que no esté tan presente. Casi un reverb. No, pues de hecho está convirtiéndolo como si fuera un... Un spring, ¿no? Un reverb tipo spring. Ahí suena bien. También está el tape eco. Esto es carísimo. Está mejor. Más experimental. Y creo que tiene mejor tono, ¿no? Este. Un poquito. Se me hace menos encimoso. Exacto. También tiene el reversa. Que ese es como... Sí, ese es para hundas, Robert Fripp, Brian Eno. Ya estás muy enfermo ahí. Hay problemas en casa si utilizas ese tipo de cosas. A ver este. Este tiene un switch para solo, creo también. Sí, está muy denso este. A mí no me gustó. Ay, no tiré la plumilla, Mike. Pues fíjate que... Por ahí tiene algo, ¿no? Los delays, ¿no? No me volví muy fan. Se me hace uno. Uf. Muy, muy, muy... Más centrados en la onda de la repetición. Sí. En mojar la señal y como en abarcar como más... Sí, fíjate que aquí me ha funcionado más poner los efectos de reverb después de... Después de todo. O sea, como que siento que en el FX Loop suena bastante mejor cuando pongo un pedal a que estos, como dices, sí se enciman un poco, ¿no? Ok. Pero es cosa también de moverle aquí al Direct Mix, al Effect Level, a lo mejor con algo más. Ahorita lo estoy exagerando para que lo digamos, ¿no? Con paciencia. Todo se puede. A ver, pasamos entonces a... FX, ¿qué es lo que aparece a la derecha? Ah, ok. ¿Los otros efectos? Ah, es que tienes la opción de poner dos tipos de efectos. Exacto. Entonces, como que aquí en las perillas, en las perillas podemos ver que la primera dice Booster Mod. Entonces, a partir de la mitad, perdón, del principio a la mitad es Booster y pasando este se cambia de color a rojo y entonces ya ahora es modulación. Entonces, podemos tener Booster o modulación y aquí pasa lo mismo, Delay o Efecto y Reverb. Entonces, digamos, podemos tener Modulación, Efecto y Reverb o Booster, Delay, así las combinaciones, ¿no? ¿Me expliqué? Pues mira, ahora que eso si lo guardas, súper productivo. Pero si lo tienes que hacer en vivo... Sí, no, no se puede, no vale la pena. Por supuesto tienes que haberlo hecho en tu casa y llevarte ya a tu tarea hecha, ¿no? Sí. Sí, pero bueno, en pocas palabras, sí puedes, al final de cuentas, sí puedes, habíamos dicho que no, pero no, sí se puede juntar tanto Chorus con... O sea, podríamos poner un Mod Chorus y el FX también otro de los que estén en Mod, ¿no? Exacto, o sea, se pueden utilizar dos tipos de modulaciones, uno donde dice Mod y otro donde dice FX, que es lo mismo. Igual, Delay o Reverb. Dos tipos de Delay, que si de por sí ya se encima uno, ya imagínate con dos. Ahora sí, pasamos a la parte de Reverb. Y aquí no hemos probado, por ejemplo, los foses, entonces a mí me gustaría, en vez de utilizar el canal lead para tocar, me gustaría utilizar un pedal para hacer el lead. Vamos a hacer un clean... Va, dale. ¿Con booster? Ajá, yo elegiría un... no, 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 un fos, vamos a ver qué tipos de fos tienes. Tenemos... Metal Sound, ok. 60 fos, moff. 60 fos, que el 60 fos es un fos face. Debe ser. El moff fos es un big moff, y el octa fos es un... puede ser como un este... Con octavador. No, 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 es este... es como si fuera un... un octavix. Ah, el octavia. Ajá, sí, como el octavia, exactamente. Es un fos puercote, básicamente. Yo me voy por el fos face, vamos a probar el fos face, que es como más melódico, más para hacer ondas solitos, muy Hendrix. ¿Ahí está prendido? Sí, ahí ya tiene. ¿Quieres más? Le pongo más. Tiene buen sustain. Un revero de cuarto. Ya no aguantó la afinación, eh. Ya no aguantó el bending. Y por eso ahí, vamos a afinar con el mejor afinador. Ah, no se ve, que la chingada. Acá está. Ahí está el Turbo Tuner, patrocina... Oh, que la chingada. ¿Alguna vez han visto... ¿Alguna vez has visto Miniespías 2? No. ¿Cuando Dani Trejo le regala el reloj que hace todo a su sobrino? No, pero tengo que verlo. Bueno, le da un reloj que hace todo, excepto darle la hora. ¿Por qué viene esta comparación o esta referencia? Este amplificador sí hace todo, todo eso que ya les dije sí hace, pero no tiene afinador. Bien ahí. Pequeño detalle, y creo que en las últimas versiones sí deberían de ponérselo, aunque sea ahí de tres foquitos, ¿no? Aunque no sea el más exacto, pero sí es algo que le hace falta. Fíjate que el Foz no me está sonando a Foz. Suena como a Distort, ¿no? Sí, no suena a Puerco. A ver, vamos a probar el Octafoz, que ese es un Señor Foz. Octafoz. Octafoz. Este tendría que sonar cerco. Un Puerco. ¿Podrías quitarle el River para escuchar cómo suena por sí solo? Ahí tendría que escuchar el... Sí. Las burbujitas que le dicen. De hecho, este me está sonando como Foz, fe. A lo mejor un poco aquí. Sí, la verdad, el Foz es algo difícil de reproducir digitalmente. Todavía, hasta la fecha, yo creo que todavía no se logra. Sí. Las Distort, sí hay una que otra que dice, ah, ok, ¿no? Las Pliny, todos los Neural, son increíbles, pero... En el Foz todavía me gusta escuchar esas burbujitas, ¿no? Esas imperfecciones. Es que estos digitales están exactos. Es el nerd de la clase que estudió. No, no. Pero... No sean esos nerds. No estudié. No, sí estudié. A ver, por último, intenta el MOF. Digo, ya estamos aquí, ¿no? Pues, por ahí, igual saco un tono Eagles. ¿Cómo se llama? Este... No One Knows, ¿cómo toca? Ah, Queen of the Stone Age. Gracias, Queen of the Stone Age. Este tiene otra afinación, no podría tocarlo. Pero tiene tipo Foz por ahí. Pues, mira, de los Foz fue el que más me gustó. A ver, ¿y si lo ponemos acá en Crunch? Sí, ya. Queda mal a tocar. Eso es lo que decíamos del Octa Foz. Las burbujitas, sí. A ver. ¿Ya escuchan el ruidazo que te mete? Sí. O sea, sí, son single coils. Pero hace rato no estaba metiendo ruido con un metal. Sí. Te engaña, te engaña. No me acuerdo del riff de la canción de Molotov. Sí. Here we come. Here we come. Da el gatazo, da el gatazo. Sí, bueno. Una vez más, si puedes tener... Si quieres el sonido de Foz de las burbujitas, ¿cuánto te salen los más caros ahorita, no? O sea, ya miles de dólares. Algunos, sí. No revisamos mucho del river, vamos a por último revisar la river. Sí, volvemos. ¿Quito el booster? ¿Qué es el Foz? Sí, para escuchar un clean. Ya escuchamos muchas herdes. Vamos con los tipos de river que hay. Tenemos el plate clásico. Cuarta pastilla, estoy utilizando la cuarta pastilla. Aguanta que le demos un poco más. Esto es como para... Ya es más tipo ambiental. Un spring, tipo delay. Digo, tipo fender, perdón. Este está perfecto como para rellenarlo, ¿no? Igual bajarle un poco más a la river. Para hacerla menos ambiental y más cómoda de comping. Como para mojar la señal. Para que no se escuche como seca. Este es el tipo de sensación del spring. Reverb spring. Que es como los que traen los amplis fender que les pegas y suena. Te iba a decir que lo apagaras para que se notara la diferencia. Pero no, creo que sí es muy notorio, ¿no? Ay, loquito. Sin spring. Con reverb spring. Un buen de reverb spring. Todo el que se pueda. Y modular. También reverb con modulación. Como chorus con reverb, ¿no? Reverb con chorus, más bien, sí. Eso está bonito para algo. Está coqueto. Con un poquito de... Ahí está. Unos tonos bien acá. Es univive, ¿no? Es un efecto de modulación. Me encanta. Ya que no podemos tener aquí la bocina dando vueltas, podemos tener el sonido. El univive es básicamente eso. Es conectarse hacia una bocina que da vueltas. Una Leslie, sí. Una Leslie speaker. Que al girar tanto, te genera este sonido con modulación. Hay gente, de hecho, que piensa que el univive es un chorus. Pero el primer efecto de modulación que existió es el univive. El trémolo, para hacer esta cosa. No. Perdón, sí es cierto. El trémolo, pero antes de los de chorus y todos esos, llegó el univive que, de hecho, lo inventó un japonés. Y a mí me parece que es un momento perfecto de ejemplificar que el univive... ¿Cuántas leyes has visto en tu vida? Ni uno. Y probablemente nunca lo verás, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no es práctico. Ok. Y entonces, todo eso que va a pasar se va a aplicar en la batería. Ya va a haber baterías eléctricas. Se aplica en los pianos. ¿Cuántos pianos hay acústicos? Mucho menos que teclados. Y llegamos a mi punto, ¿no? Ajá. Entonces, el objetivo de este es ahorrarte espacio, ahorrarte equipo, ahorrarte dinero. Tiempo. Ahorrarte tiempo. Y yo creo que se pueden llegar a resultados igual de buenos. Porque entiendo que no puede sonar igual, pero si le dedicas tiempo, puedes llegar muy cerca y que la gente ya no se da cuenta, ¿no? Sí, eso es cierto. Entonces, pasemos a las conclusiones finales. Sí. Entonces, conclusiones. ¿Por qué te comprarías este amplificador? Porque a lo mejor quieres tener muchos efectos en uno. Porque a lo mejor eres alguien que le gusta hacer presets. Porque a lo mejor tienes un estudio de grabación. Sí, yo lo compré porque tiene bocina integrada y eso me deja ensayar a mí solo, sin necesidad de audífonos, sin nada, ¿no? Y no dependo de mi amplificito, el que está ahí atrás de Mike, ¿no? Que pues no, no es lo ideal, aunque con este puedes ensayar, pues este tiene efectos, este tiene distors, es un poco mejor. Tiene la salida directa, nos evitó pues algo de relajo de micros, de fase, de bla, 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 ¿no? Sí, sí, sí. Esperemos pronto compararlo también con otro tipo de equipos como este, que hacen más o menos lo mismo, pero con otra idea. Porque este no es ampli, este no tiene efectos. Pero la facilidad creo que es la misma, ¿no? Es el chiste. Ah, y si simplemente tú te lo compraste porque era el que había y estaba económico, porque hay que admitir eso, que el Boss Katana es relativamente económico, unos 7 mil pesos. Tienes que saber que tiene un amplificador muy completo y que le puede sacar muchos sonidos. Y en mi conclusión final, que era que Fer me convenciera. ¿Qué crees, Fer? No te convencí. No me convencí. No, a mí no me gusta mucho el sonido Fuzz, creo que ahí quedó a deber. La parte de distorsión, súper bien. Si tú eres de distorsión, suena bien. Overdrive, chulo, hermoso. Reverb, muy bien. Delay, modulaciones, muy bien. Realmente, yo no soy fan de los pedales Boss, de distorsiones. No soy mucho del estilo de las distorsiones y overdrive de Boss. De hecho, el que me gustó era el Ratt, o el que me gustó fue Tube Screamer, que no son los que hace Boss. Boss hace el Turbo Distortion, que no me gusta. El Metal Sound. Distorsión, el Metal Sound, que ninguno de esos me gustan a mí. Entonces, un amplificador de este estilo, obviamente no me iban a gustar. Pero los de modulación, a mí sí me gustan de Boss. El Chorus Ensemble, creo que se llama. No, Chorus Ensemble, creo que es de Muir. Bueno, el Super Chorus, el Trémolo. Tienen muchos años también ya de hacer pedales. Están muy chidos. Otra opción es que a lo mejor piensas igual que yo. Te puedes comprar pedales de distorsión o de overdrive y se los pones a este. Y aquí sacas los pedales de modulación. Podría ser una opción. Este no tiene bulbos, todo es digital. Ni siquiera es transistor. Esto es digital. De hecho, lo transistor ya está quedando muy obsoleto. Sí. Y ya se lo comió hasta incluso bulbos. Entonces, hay tres tipos, por así decirlo, de amplificadores. Digital, transistor y bulbos. Transistor. Y ahorita están los bulbos más o menos por ahí dándoles. Pero sobreviviendo. Y lo digital nos está diciendo, quítate que ahí te voy. Y es más, ya ni siquiera hay amplificadores. Entonces, en conclusión, es un muy buen amplificador. Muy completo. A un muy buen precio. Está muy económico por todo lo que te da. Que a mí no me gusta el sonido, es otra cosa. Que a Fer si le gusta, también es otra cosa. Pero por eso estamos experimentando, buscando el sonido idóneo. Luego vamos a probar el iridium. Luego quiero probar los Nembrini, los Steven Slate. Hay muchas emulaciones. Cada vez salen más. Sí, hay muchas cosas que podemos probar. Entonces, en resumen, eso sería el del voz. Si ustedes quieren que hagamos presets con este amplificador, déjenlo en los comentarios. Y de ahí vamos a tomar algunas referencias para hacer esos guitarristas, esas bandas o esos estilos que están buscando. Ahorita fue como muy por encima para que conozcan lo que hace un voz katana. Sigan las redes de Sicopcia. Sigan mis rodas, mis redes están aquí abajo. Y nosotros nos estamos viendo la próxima semana con otro video nuevo. Cuídense.